La perversa le frenó señores a Yomer el Meloso donde estaba con Yarlín Lama Viral Y armó tremendo juidero, le entró a botellazo a Yarlín Lama Viral Y se llevó a Yomer a Pecosone Señores, increíble pero cierto Editoria señores, ahora es que le falta Mambo Ustedes vieron un corto que lo deje ahí adelante Se lo voy a dejar completo al final de la grabación de este video Tengo que bajar el volumen a ese video porque suena música de fondo Tengo que cuidar el canal, pero se lo voy a dejar mute el video El que quiera ver el video con todo el sonido Que vaya a mi Instagram, arroba sosobritamusicreal Ahí en la descripción yo te voy a dejar el link Que tú nada más tengas que darle click para que veas el video con todo audio Señores, el día de ayer, les voy a explicar bien lo que pasó Estaban en Lomina, un coro de artista Ahí en una zona de Lomina que se pone bacana Que hay muchos lugares, muchos centros de bebida ¿Qué pasa? Ahí estaba Yomer el Meloso Estaba Yarlín Lama Viral Estaba Kiko el Crazy Había un coro de tigre Estaba el Control Viga Un coro de tigre del género urbano De lo que son los mineros que siempre paran en esa zona Que estaban compartiendo ¿Qué pasa? Oigan, parece que en esa zona, señores Ya pasando el toque de queda Ya terminando siete y pico, casi las ocho Dando el toque de queda Pues la perversa frena el lugar, señores Y encuentra a Yomer medio encaramelado con Yarlín Lama Viral, señores La perversa agarró, señores, y jaló a Yarlín por los moños Se la quitaron La perversa rompió una botella Le tiró una botella Yarlín Lama Viral, sin un mencuentro Por lo que hizo fue que se recogió por un lado Y viene a la perversa, pues entonces agarró a Yomer Y comenzó pues a dar a golpe a Yomer Incluso se ve en el video Cuando ella se lleva a Yomer Como si fuera un muchacho de trapo Que fue la mamá que lo fue a buscar a trompar, señores Al niño Increíble, pero cierto Pero parece que la perversa no aguantó la presión Así como le dijo Yomer una vez en un video Que ella no iba a aguantar la presión Si él lo veía con Yarlín Mientras tanto, también hay un video Que vengo con eso Después de este video, vengo con ese Donde está la perversa Con Roche y mandándole fuego A Yomer el Meloso Señores, esto no se sabe Donde va a parar, señores La historia cada día se entiende más Si usted pensó que te iba a quedar Y no, señores Ahora es que la cosa pues se enciende Y yo voy a aprovechar brevemente Y le voy a dar un consejo a esos muchachos Recuerden que ustedes son artistas urbanos Y esos shows que ustedes hacen Pues denigran el género urbano De mi parte no estuvo bien Que la perversa pues hiciera este show Y más porque supuestamente Ella no está con Yomer el Meloso Entonces obvio de que la perversa Sigue enamorada de su marido Que no aguantó la presión Y con esa cosa, señores Si esta cosa no se le pone pues Un stop, pues va a pasar más allá Porque miren como llegó esa muchacha Motinada, jalando cabello Dando botellazos Como quien dice Dando golpes No estuvo bien No estuvo bien Pero uno no tiene que meterse en eso Cada cabezo mundo Simplemente aconsejándolo Que traten de no dar ese tipo de show En la calle Porque al final Perdemos todo lo que estamos En el género urbano Porque de una vez Los que están arriba Comentando una blog Dicen mira como se están matando Los urbanos Mira lo que están haciendo O sea Hay que tratar señores De dar paso firme Para que No quieran hacer ejemplo En un futuro con mucho Pero nada Es todo lo que tengo que aportar Mientras tanto Vemos que ya el link Después de eso Pues simplemente Lo que se empezó a curar Con la perversa Diciéndole mamachow Que también te voy a dejar el video Al final de la grabación De este video Y luego que tú vas a hacer los videos Yo quiero que tú vengas aquí En la caja de los comentarios Y me digas ¿Qué tú opinas Sobre la acción Que tomó la perversa En ese video Que se puso Súper ultra mega celosa Cuando vio a Yomer Con Yailin La más viral Déjame tu opinión Y tu respuesta Aquí en la caja de los comentarios Y recuerden suscribirse Y active la campanita De notificaciones Y voy brevemente Con los saluditos De la gente mía Que no se me pueden quedar Saluditos para Verdoso06 Que también está activo Randy Arraujo Que también está activo Isaac Acosta Que también está activo Frankeli Pichardo Que también está activo David Mijia Que también está activo Jesús RD Music Que también está activo Chris Mary de la Cruz Que también está activo Chuchu RD Activo Ricardo Wilson Que también pues está activo Armando Perdomo Que también está activo Lakey en el Sazón Que también está activo DJ La Para Kaylin Que también está activo Martin Acevedo Que también está activo El Nene Black 23 Que también pues está activo El Psicópata Variado 29 También activo Mi Peluche Abreu También está activo Wilkin el Psicólogo También activo El Máximo 06 Que también está activo Emilio Hernández Que también está activo Boca de la Cruz Que también pues Dice activo y presente Con nosotros Annie Blatt También activo Marilyn de Ulloa Bendiciones para ti Marilyn Víctor Frías Que también está activo Freeling Que también está activo Cristina María Hernández Núñez Que también está activo Vanilejo Peña Que también está activo Juan Suárez Que también está activo Edwin Rivas Que también está activo José Miguel Valenzuela Que también está activo Omar Germen Que también está activo Y Torres Yosell Que también está activo Yare El Mistorivio Que también está activo El Free 24 Silvero Que también está activo DJ La Para Kaylin Que también está activo Manauri Lora Que también está activo Jennifer Alete Morillo Y Torres Yo sé Que también está activo Y por último Para Pedro Reyes Amaury Jimeno Y David Ferría Y Coco El Necio Si tú quieres Que tus saluditos Salguen en nuestro próximo video Solamente tienes que comentarnos Que le hagan los comentarios Oso ahorita Estoy activo Y te estaré saludando En nuestro próximo video Y sobre todo Que nunca se me olvide Que Dios te bendiga En grande Y te estaré saludando Y te estaré saludando y a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora mismo al canal de 09 el menor de Herrera y disfrute de esta colaboración featuring Paquitín el verdadero Diz o Goz el necio el capitán bro y N6 el mismo de siempre titulado aprende todo remis te dejo el link ahí en la descripción el primer link que está ahí para que vayas ahora mismo a disfrutar de esta colaboración apoya los temas buenos apóyame por favor en este nuevo proyecto cuento con tu apoyo dale allá y apóyame